Muy buenos días, damas y caballeros, muy buenos días tengan todos ustedes, a la paz y el gozo de Dios está en el corazón de cada uno de ustedes, desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora, nuestra misión es guiar a las personas a una relación más intensa, más íntima con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de este día es el costo de un ministerio. Para eso usaremos el libro de Lucas capítulo 14, versículo 28 a 31. Y en sí el versículo 28 lee de esta manera, pero ¿qué? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? Y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. En nuestro propio castellano podríamos decir, Jesús dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminar? Amados hermanos, cuando un constructor no considera el costo o no hace presupuesto en detalle de su obra, tal vez la abandone sin terminarla. Lo mismo sucede en la vida cristiana, edificará su vida cristiana solo en parte y luego la abandonará por no tener en cuenta el costo de lo que es una entrega total a Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, dice Mateo 16, 24. Pero la verdad es esta, ¿cuáles son los costos? ¿De qué estamos hablando en esta mañana? Un cristiano puede enfrentar la pérdida de su posición social o económica al venir a los pies de Cristo. Puede perder el control de su dinero, tiempo o posesión, porque ahora sabemos que todo lo que poseemos es de Dios. Estas circunstancias pueden llegar a odiarlas uno mismo. Seguir a Cristo no es una vida fuera de problemas. ¿Quién se lo ha dicho a usted? Con verdadero interés debemos confederar el costo de ser un discípulo de Jesús, al grado de saber a qué nos comprometemos o a qué nos estamos comprometiendo y que más tarde nos sintamos la tentación de volvernos de atrás. Sin embargo, dice el versículo 28, sin embargo, y si no comience sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Dice el versículo 28 del libro de Lucas 14. Qué bueno es decir, ya tengo un presupuesto, ya lo hice, pero espero la ayuda de ustedes. Jesús dice, no sea que después que haya puesto el simiente y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de ustedes. Dice el versículo 29 del libro de Lucas 14, capítulo 14, versículo 29. Dice, y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Entonces todos se reirran de ti. Versículo 30 de Lucas, Lucas capítulo 14, versículo 30, dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esa es la vergüenza del día. Muchos dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Todos los que lo vean comiencen a ser burla del constructor. Todos comenzamos a construir la casa del Señor con alegría y gozo y a veces las dificultades de nuestro trabajo secular desmayamos y a veces por la tardanza de alcanzar lo deseado del ministerio. Entra el desánimo y las consecuencias vienen a ser tales como deformación en la vida cristiana, madurez espiritual. No crecemos. Somos de acción lenta, tardos para servir y perdemos la esperanza. Entonces, hermanos, podemos llegar a la conclusión. Activar a lo máximo nuestra fe es lo primero. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos. Capítulo 11, versículo 1. En nuestro castellano la palabra nos está diciendo, la fe es la confianza de que en verdad sucederán lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. También nos dice la palabra, servir sin esperar honra y reconocimiento y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahora bien, para hacer todo eso necesitamos la fe. Ahora bien, fe tiene dos principios. El objeto de la fe es Dios y sus promesas. La naturaleza de la fe es una entrega total, personal hacia el objetivo y quien es el objetivo es Dios. La fe no es un esfuerzo personal en una creencia dirigida a Dios, sino más bien una confianza absoluta sin reserva alguna en Dios y tal fe se expresa por medio de la obediencia hacia Dios, la cual se obtiene a través de su justicia. Hermanos, muchas gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente en sus casas, por darme la oportunidad de traerles el Evangelio a sus hogares. Hermanos, solo puedo decirles en este día que el objeto de la fe es Dios y sus promesas. La fe no es un esfuerzo personal, una creencia dirigida a Dios, sino más bien una confianza absoluta sin reserva alguna en Dios y tal fe se expresa por medio de la obediencia hacia Dios. Hermanos, que Dios me los bendiga, que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Dios te bendiga y Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!